La historia de Mark Cuban es un ejemplo de terminación y esfuerzo. Desde los 12 años, cuando comenzó vendiendo bolsas de basura de puerta en puerta para comprar un par de zapatos de baloncesto, hasta convertirse en un reconocido empresario multimillonario, su camino ha estado marcado por el trabajo incansable y la ambición. Cuban vendió su primera empresa, Microsolutions, por 6 millones de dólares en 1990 y luego Broadcast.com a Yahoo por 5.7 mil millones de dólares antes de comprar el equipo de baloncesto Dallas Mavericks. Además, es autor de libros, posee una empresa de distribución de películas y participa en el programa de televisión Shark Tank. No obstante, el camino de Cuban no fue sencillo. Atravesó tiempos de estrés extremo, llegando a comer sándwiches de ketchup y mostaza cuando las cosas se ponían difíciles. Su respuesta a la adversidad siempre fue trabajar aún más duro, hasta que sus esfuerzos vinieron frutos. Las lecciones de Cuban para los negocios son claras. No hay atajos. Cuban siempre se centró en lo que podía controlar, su esfuerzo. Sugiere conocer tu negocio e industria mejor que nadie. Amar lo que haces y estar siempre en la búsqueda activa de oportunidades. Cuidado con los préstamos. Cuban cree que el 99% de los negocios pueden iniciarse sin necesidad de financiamiento externo. Mantenerse libre de deudas te mantiene al timón. Pero cuando adquieres demasiada deuda, te preocupas mucho más por complacer a los prestamistas e inversores que a tus clientes. Deja de preocuparte por el riesgo. Paga el costo del éxito. El éxito masivo conllega un gran precio en términos de tiempo, esfuerzo y otros sacrificios. Para Cuban no hay razón para preocuparse por el riesgo, porque si lo deseas, lo suficiente, y trabajas para conseguirlo, encontrarás la manera de lograrlo. La historia de Mark Cuban es un testimonio del poder del trabajo duro, la persistencia y la voluntad de tomar riesgos calculados, demostrando que con el enfoque y la dedicación adecuados se pueden alcanzar metas extraordinarias. Con todo. ¡Suscríbete al canal!